Tú podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida No se olvida Dime que es mentira, que ya no pienses en mí Aunque él te dé todo, no te vas a enamorar Inventa lo que tú quieras, presume que eres feliz Pero a tu corazón jamás lo podrás engañar Me llegó el rumor de que me estabas extrañando Y que el fin de semana hasta lloraste por mí, ven a mí Tú podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida No se olvida Tú sigues pensando en mí, a kilómetros de aquí Porque sé que no olvidas cuando yo esté con mí Te besé, te acaricié Tenía que terminar lo que comencé Yo sé que tú me extrañas Que lloras en la ducha cuando te bañas Sigues con él, pero tú lo engañas Él no te llena, solo te daña Y tú pensando cuando lo hicimos en la cabaña Y tú podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida No se olvida No me niegues que tú extrañas cuando te besé No me niegues que tú quieres hacerlo otra vez Quiero comerte coqueta No quiero ver más con él Tú eres mía completa Y tú vas a volver No te pones bien nerviosa Todavía te enamoro Todavía me enamoro Dame otra oportunidad Volvamos que llegó la hora Y yo lo sé que todavía te enamoro Todavía me enamoras Dame otra oportunidad Volvamos que llegó la hora El orgullo no te deja coger el teléfono Pero te encantaba cuando decía Vámonos para besarte Para saciarte Con besos mojados a encharcarte Ese jueves tú no lo olvidas Cuando bailamos reggaetón y tú estabas prendida Te fuiste sin estar convencida Yo te hacía cosas prohibidas Y tú te retiras Dime que es mentira Que ya no pienses en mí Aunque el té de todo No te vas a enamorar Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero a tu corazón Jamás lo podrás engañar Me llegó el rumor De que me estabas extrañando Y que el fin de semana Y que el fin de semana hasta lloraste por mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida 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 Baby tú sabes quiénes son W Yandel Néstilamente maestra Otros niveles musicales Winsy y Yandel La calidad nos define Los campeones del pueblo Y el candy